Vinimos a Puerto de Río a pedir una colaboración para el transporte de unos abuelos de aquí de Puerto de Río para una vereda que se llama Providencia, en la cual tenemos otro ancianato que es el de los hermanos del Buen Samaritán. Y me di cuenta de la necesidad del hogar de paso porque en ese momento el secretario de gobierno, el señor Luis Evelio, el de salud, perdón, él me comentó que había un hogar que estaba en unas condiciones muy precarias que no tenían suficientes benefactores ni ayudas pues como de la alcaldía y llamé a mis superiores, entre esos Monseñor y el Padre Filip, quien es el que da las donaciones para Latinoamérica para el adulto mayor. Me dijo, Padre, pues si la hora está para acogerla en nuestra comunidad, pues hagamos la voluntad del Señor. Y siempre hemos dicho que donde llegamos nosotros, si el Señor nos necesita, ahí vamos a estar para ayudar al anciano y al desvalido. Entonces la obra nos pareció muy bonita, en especial a mí. Estamos haciendo unas constituciones y el conducto regular para escribir el ancianato a nombre de nosotros, al medio de la arquidiócesis. Y pues la función es trabajar con ellos, trabajar con ellos. El ejército nos hizo unos donativos hoy, la alcaldía por medio del exsecretario de salud nos ha colaborado y algunas personas, benefactores que se han acercado aquí al ancianato o hogar de paso a darnos sus pequeñas contribuciones para que el anciano tenga un techo donde descansar, un plato de comida que comer y tenga un derecho a morir dignamente. Padre, ¿entonces qué se viene para este hogar de paso? Se vienen cosas grandes y sobre todo cosas muy bonitas porque en este momento estamos haciendo un proyecto en el cual se va a tratar de ampliar la capacidad de albergue para los ancianos. También tenemos una opción de cambiar la sede por un terreno más grande, una finca, algo campestre, en el cual ellos puedan tener más esparcimiento, donde puedan tener más contacto con la naturaleza, que la pastoral de nosotros es esa, que el anciano muera en sus últimos días felices.